Música Sé que me enamoré, yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol se te va el amor Duele reconocer, duele equivocarse, duele saber Que sin ti es mejor, aunque al principio no Me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensamente De triste O que no puedo más Sigo de su vida déjarte atrás Por tu desamor Lastimada estoy Me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Si así me sentía No sé por qué seguía Apostándole Mi vida Porque siempre estuvo equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler y hoy pude entender Y a esta mujer Siempre la hiciste Inmensamente De triste Sí, 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 sí Oh ¡Gracias por ver el video!